Bienvenidos a En el punto de mira Reload Noticias Análisis Debates Pasado, presente y futuro de los videojuegos Aquí, en tu espacio Reload Nosotros no te cobramos por darte placer En el punto de mira Reload No te cobramos por darte placer No te cobramos por darte placer No te cobramos por darte placer Buenas gente, gracias por estar aquí en un programa más, en este ratillo que vamos a estar aquí en debates y análisis sobre este hobby que tanto nos gusta a nosotros, en este video, en este video, en este video, en este video. Que son los videojuegos Voy a estar aquí rodeado de amigos y gente que ya vestimos canas en esto de los videojuegos Gracias por estar este ratito con nosotros Gracias por estar en Reload Reload Y nada, estamos aquí rodeados de buenos amigos Sobre todo me gustaría agradecer al capitán que no pudo estar en el último Gracias por estar aquí acompañándonos, Gatsu Hombre, buenas noches Marcos Pues un placer estar aquí de nuevo otra vez con vosotros, en casa El último programa no pude venir, pero bueno, lo hicisteis muy bien Y aquí somos un equipo y al final pues os quedó un podcast muy chulo Yo me lo pasé tanto editándolo como luego escuchándose con todo montado ya, ¿no? La verdad es que estuvo muy bien Ah, mucha polémica del comunismo Sí, verdad, el comunismo te gustó, ¿eh? Yo creo que a la gente le impactó ese momento del comentario Algunos se lo tomaron un poco en serio Pero va, poca gente, pero bueno, es una opinión y fue una broma, era una mezcla, ¿no? Mucho humor aquí, mucho humor Y vamos, déjame presentarme también a nuestro amigo y compañero al otro lado del charco Bueno, me presenta a mí, básicamente, en su podcast, el garaje antigravedad, GAPEX ¿Qué tal allí por Colombia? Bien, bien, amigo, con frío, pero pues nada, parece este Reload para entrar en calor con lo que nos gusta Debatir de videojuegos Nunca nos cansamos, ¿no? Lo que tú dices Terminamos de subir un podcast sobre los 16 bits y ahora tenemos este tercer Reload Así que, ¿qué nada? ¿Contento? Sí, si conozco a alguien que nunca se cansa de debatir, es ser esto Y bueno, déjame también darle las gracias por estar aquí a nuestro, digamos que presentador del último programa Y amante de los hombres musculosos, Capi ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo andamos? No sé si es llamarte Marco o Marzco, ¿no? Porque ya estás muy comunista últimamente Yo, comunista Viva el capitalismo, amigo, viva el capitalismo Capitalismo barra comunista, tú eres de todo Hombre, Capi, estarás feliz, ¿no? Estarás feliz Lo de las canales habrás dicho por GAPEX y por GASU, ¿no? Y por ti O sea, los viejos de aquí ¡MENTIRA! Bueno, eh... ¡No te buracana, cabrón! Tampoco tendrás que decirle a la gente que tú te andas teñindo el pelo Pero eso ya son cosas personales que no tienes por qué andarla diciendo por aquí Nada, yo tengo mejor pelo que Camilo Sexto Desde que tenga pelo, todo bien Ya hay pelo y alegría Quería hablar contigo un ratito porque tú debes... No, pero ahora no es momento, vamos a hacer podcast Sí, sí, no, no, quiero hablar contigo porque es un momento donde yo tengo que apoyar a un amigo que tiene que estar feliz Feliz Porque ha recorrido mordo Está entusiasmado con Ratchet & Clank Y encima está una maravillosa beta de un juego musculoso como es Gears of War 4 ya activa Ha comido lengua ya Y quería que me comentaras una noticia que salió hace poco de un juego que adoras Oh, sí Donde los músculos salen a relucir No, no Donde esta noticia ha salido por todo el mundo El famoso Gears of War ¿Qué? No, ya está haciendo un lío Gears of War 4 Gears of War 4 Que son todos wars Es que Microsoft son muy originales, confiando Muy copiadas, ¿no? Los músculos son lo que tiene Y este famoso rumor Este famoso rumor que nos sitúa Pasamos de la mitología griega a la mitología nórdica Y con un Kratos totalmente cambiado Con barba Con barba efectivamente A mí me da igual Como si tenemos que darle a los amigos de Ken de la Barbie O sea, a mí me da exactamente igual A mí me pone mucho ese Kratos con barba Y me gustaría ver un jueguecito así Pero bueno Ya sabes que es un rumor Y yo esos gráficos que he visto Son peores que los del light stream Así que ahí lo dejo Puede ser muy interesante Puede ser muy interesante el tema de la mitología nórdica En las fotos que se han filtrado Creo que estás hablando de esas fotos, ¿no, Marcos? Se ve incluso las puertas del Bajala Algo muy típico, ¿no? De la mitología nórdica Y para mí puede ser brutal Pues por ejemplo Visitar Asgard, ¿no? La casa de los dioses, ¿no? Digamos Incluso Midgar, ¿no? La de los seres humanos Pero parece ser que Por lo que yo tengo entendido Según una filtración interna Kratos va a viajar a Alfheim, ¿no? El reino de las hadas y de los elfos de luz No sé si esto es así O yo la información que manejo es esa, ¿no? Correcto Es que primero andaba diciendo Que era nórdico todo Y luego comenzaron a hablar Del mundo de las hadas Pero vamos En definitiva En definitivas cuentas Ese rumor que Hace mucho tiempo Que se andaba diciendo por ahí Que es que Este juego iba a cambiar de mitología Iba a cambiar de mundo Porque ya no había más que rascar En la mitología griega ¿A ti ese cambio de mundo GAPEX ¿Qué te parece? ¿Que es necesario? ¿O que en realidad Este juego No hace falta Ni sacarlo Con poner otro protagonista Con otro nombre Daba igual Sí, es que es Es que es difícil Porque Un IP como God of War Es una IP vendedora Bien Y aparte de eso La mitología Escandinava en general Es muy rica Y aparte Aparte anda bastante de moda En otros medios Como el cine O la televisión Inclusive la serie de televisión Con esta de los vikingos Así que sería un buen gancho Inclusive me parece a mí Más interesante Conceptualmente Que por ejemplo La grecorromana Todo lo que es la tradición Latina El problema Que yo veo grave Y donde yo No estoy de acuerdo No es que salga Un God of War 4 Cosa más que inevitable Es que sea Kratos El protagonista Ese es el gran problema Esa es una historia Que no tiene más Que darle vuelta Asensión lo demuestra Kratos no tiene Nada más que contar Y yo creo Que se podría utilizar El buen hacer De Santa Mónica Una mitología Tan rica Como la escandinava Más si se van A cualquiera De sus mitos Como decía Gato En el caso específico Del mundo de las hadas Pero utilizando Quizás Un personaje Similar a Kratos Pero que no fuera Kratos O sea literalmente El hecho de que Kratos Viaje De una u otra forma A otra mitología Es Es una payasada Es así de claro Es una payasada Yo creo que todo responde Yo estoy de acuerdo contigo En cierto modo Porque responde Más que nada A un tema comercial A lo mejor innecesario Pero claro El apoyo De un personaje carismático Como Kratos Pero tiene el nombre Que viene mucho God of War Este o no Kratos Claro Bueno Si ya sé por donde vas Pero de todas maneras Yo que sé Yo creo que es Un nuevo experimento Yo creo que van a estar Muy bien los combates Yo me imagino Combates contra vikingos Incluso contra las Valkirias A ti te encantaría Esas doncellas de guerra Yo propuse Cuando tocamos esto De privado Yo propuse que a mi La idea Viendo esos conceptos De arte A mi la idea De que fuera Por ejemplo A raíz de estar barbado Que fuera Que fuera un vikingo Que fuera por ejemplo El rojo A mi me parecería Formidable ¿Por qué? Porque podría utilizar Un personaje Con unas motivaciones Similares a las de Kratos O sea La venganza O sea La motivación Número uno de Kratos La rabia Y tendrías básicamente En construcción El mismo tipo de personaje Que hizo a Kratos Para hacer una copia No dejamos de copia Si ponemos a Kratos Y a tomar por silla No porque Kratos No es el único Que está furioso El único que se ha vengado En la historia de la humanidad A ver Todas las historias de la humanidad Tienen que ver Para poner a un personaje Exactamente igual Es que no tiene que ser igual Puede tener matices Para mí utilizar a Kratos Y le ves mucho sentido A que un personaje Que se mueve en un mundo Griego Viaje A la mitología Nórdica Bueno Eso es un videojuego Tampoco vamos a hacer aquí Una Exactamente Si 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 Ningún videojuego Tiene sentido Exactamente No busquemos el sentido Busquemos la espectacularidad Para mí por ejemplo Combatir contra Thor Contra Odin Contra Loki Contra el mismísimo Sith Yo me lo imagino Y me corro de placer O sea Directamente Es que no necesita a Kratos Lo que te digo Es que Dios de la guerra Aunque es un nuevo Sí y no Kratos es un personaje Que sería perfecto Para sus combates Pero te entiendo Lo que dices No sé Es como coger Darksiders Y por qué Darksiders Puede tener a muerte Y después tener a guerra Por ejemplo Es que literalmente Tú no tienes O sea Por qué tienes que ir Por la parte fácil Y mediocre Porque Kratos No es que sea mediocre A lo mejor A ver Kratos igual ha sufrido un desgaste Que es lo que yo entiendo Que estás diciendo Y yo lo puedo ver Puedo ver ese desgaste O que a lo mejor Esa innecesaridad Como ya me estoy inventando Una palabra Pero lo innecesario A lo mejor De que Kratos esté Pero eso no quita Yo creo A mi modo de ver Y creo que Capi lo comparte Que no se puede hacer Un buen Good of War Con Kratos Combatiendo contra este Telenco de enemigos Que puede ser espectacular Vamos Yo me voy preparando Para el Ragnarok Ya directamente Puede ser muy espectacular Pero te repito Es que ahí está Y por eso Yo me indigno Porque se defiende tanto Que los videojuegos Y sus creativos Son artistas Y resulta que no tienen Los cojones O el buen hacer De poder construir Otra vez un personaje Sólido Y con gancho Como Kratos Es que le tienen miedo A hacerlo Es que son incapaces Si esto se ve Se ven todas las compañías ¿Por qué no lo dices Lo mismo con Nintendo Con Mario Por ejemplo Hombre Porque Mario No cuenta Por favor Bueno A dormir No saquemos más virtual No saquemos más juegos Porque el fútbol Se tiene Se tiene que acabar Pero si Metroid Se tiene que acabar En una próxima entrega Un Charter No debería Que te pregunten A ti Bueno Son gustos Son gustos Son gustos Particulares Pero yo no me atrevió Sería tan atrevido Decir que no debería Ser un juego Yo no me atrevo Decir que tiene Que no tiene que ser Un Charter 4 O sea Yo nunca lo diría Pero no es tu opinión Y bueno Pero en definitiva Es un rumor Que estamos a las casas Seis o siete semanas De descubrirlo Porque esto Si es de verdad Existe No va más allá Del E3 Y la verdad No sé Que le parecería A Capi Verlo En toda una Playstation 4 Corriendo a la mar A las mil maravillas Y yo en mi Playstation 4.5 Verlo todavía mejor A mí me parece fabuloso Como tú dijiste en otro podcast Quien pueda comprárselo Que se lo compre Y no que No se lo compre Lo que quiero saber ¿Qué te parece Esa idea De que El juego Pueda Pueda tener rendimientos distintos Según un usuario A mí me parece muy bien Que un amigo mío Pueda disfrutarlo Mejor Claro que sí ¿Por qué no? A lo mejor Yo vendo la Play 4 Y me compro la nueva A ti que te parece ¿A ti que te parece Que alguien tenga un PC Con una 560T Y que juegue al Dying Light A 1080p Y que tú juegues en el tuyo A 4K Si los dos se ve de puta madre O sea Tampoco entremos en esa dinámica De andar A ver Cada uno tiene lo que tiene Alguien tiene un PC Hoy estamos calentitos Hoy estamos calentitos No Lo digo No Pero parece que se está Tiranizando esto con las consolas Que bueno En cierto modo También entiendo el debate De que Se está desvirtuando un poco Lo que es la videoconsola Pero ya no es de ahora Desde hace tiempo ya Os recuerdo que estos son PCs ya Lo venimos diciendo De hace mucho tiempo Pero la gente no No lo acaba de asimilar Yo me acuerdo Si os recordáis En un podcast dije Que llegaría un día En que a lo mejor Tocarían el tema de resoluciones De cambiar parámetros Pues ahí lo tenemos ya chavales Ahí lo tenemos Ahí quería ir yo Porque Los viejos que nos siguen Desde ya los primeros Podcasts Del punto de mira Donde comenzamos a hablar De la nueva generación Ya dijiste tú De que las consolas De hoy en día Siendo básicamente PCs De gama media Media baja Pero son sistemas cerrados En sí Podrían llegar A pasar Lo que parece Parece Porque seguimos En el mundo de los rumones Va a pasar Porque quiero llegar A coalición Con esta noticia De que En el día de hoy En el mismo momento Que estamos grabando esto Salió ya Por medios Bastante Ya casi No confirmando la noticia Pero ya de bocas Muy importantes Se están haciendo eco Ya Portales importantes La famosa Playstation 4.5 Playstation 4K Como quieran llamarla Ya tiene un nombre interno Desde hace tiempo En Sony Que le llaman Playstation Neo Cuyos kits De desarrollo Sus primeros kits De desarrollo Ya están llegando A los distintos Estudios Cierto es Que Sony Pon hincapié En todos los estudios Que los juegos Que salgan Tienen que funcionar Tanto en la Playstation Básica Como en la Neo Teniendo los juegos Un pequeño Una pequeña mejora En la Neo Tanto de De frame rate Como de resoluciones Mayores Incluso pudiendo Jugar a 4K Reescalado Ojo Reescalado Nunca Nunca Que ya Están siendo Demasiado fuerte Demasiado fuerte Y quisiera comentar Con Gatsu Porque es un entendido Más de hardware Sobre las especificaciones Que han salido hoy De Cómo va a ser Esta Playstation Neo Que en teoría Comenzaría A salir Según dicen A partir de octubre Noviembre Serían cuando quisiera salir Curiosamente Cuando la Playstation VR Y es que Son las especificaciones La CPU Yo voy a dar los datos No sé mucho de este mundo Por eso Te pido que nos ayudes La CPU De la Playstation Neo Es un Una Un Jaguar De 8 núcleos A A 2.1 GHz Cada uno Mientras que La de la Playstation Básica que tenemos Es igual Un Jaguar De 8 núcleos Pero A 1.6 GHz Mientras Que la GPU Que La de la Neo Es una AMD Una GCN Que no sé muy bien Lo que es Pero Tiene unos 36 CUTS A 911 MHz Mientras que La básica Tiene un Vigo procesador Pero con 18 CUTS A 800 Ahora lo explicamos Si quieres Te puedo hablar un poquito Sin aburrir un poco El personal Pero bueno Acaba tú de hablar Y luego Para terminar La memoria RAM Que sigue teniendo La misma 8 GB De GDDR5 Pero Sufre una mejora De velocidad Teniendo unos 218 GB Por segundo Con todas estas Especificaciones ¿Cómo ves eso De que Los juegos Corran a 4K Reescalados? A ver Yo Bajo el papel O sea Evidentemente Esto es una información Que no está confirmada Y la tenemos que tratar Como tal ¿Vale? Pero si este es realmente El paso De esta Playstation 5 Intermedio Una 4.5 ¿No? Yo realmente No le veo Una gran diferencia Aunque hay Puede haber mejoras ¿No? A ver El procesador 500 GHz De velocidad No se va a notar Demasiado Quizás para trabajar Con 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 la memoria Va a ir mejor Que tenga Esa Esa velocidad Extra ¿No? Lo importante De estas características Donde veo yo Es en la GPU Digamos En lo que es La tarjeta gráfica ¿No? Que esos Qs Que estaba diciendo Marcos ¿No? Que mucha gente dirá ¿Qué son estos Qs? Que realmente Pues Digamos que Toda la información Que pasa por la Por la GPU Digamos La tarjeta gráfica ¿No? La procesan Las Qs ¿No? Son unas unidades De Digamos De computación Que dependiendo Del número de ellas Pues se calculará Más rápido O menos rápido ¿No? Y esto va Pues a influir Pues directamente En el rendimiento De los cálculos Que tiene que hacer La tarjeta gráfica De la Playstation 4 En cualquier ámbito Es decir Cargar texturas Carga poligonal Etcétera O sea que Realmente Lo duplica ¿No? Digamos A la gráfica Y esto sí que va a ser Una Puede ser una diferencia ¿No? En cierto modo Sobre todo Para trabajar Con grandes resoluciones Como comentaba Marcos Se pretende Aunque sea De manera reescalada Llegar a los 4K Y para eso Necesitas una gráfica Que te maneje Pues esas texturas Y esa carga poligonal Pues a una mayor resolución Que es lo complicado Y para eso también Hace falta Pues una memoria rápida Que ya la memoria De la Playstation 4 Ya lo dijimos en su momento Es una memoria muy buena La GDR5 Que se le ha aumentado Un poquito Lo que es el ancho De banda de memoria Para que todo fluya Más rápido ¿No? Junto con los CUS Pues 42 GB ¿No? Y básicamente Pues con esto Se pretende Pues tener una Una consola Una Playstation 4 Actualizada Luego podemos hablar De la polémica De lo que te pueda parecer Mejor o peor Que esto no viene a cuento Ahora sacarlo Yo lo vengo diciendo Yo para mi modo de ver Los consumidores Los consumidores Nosotros Tenemos la culpa De que De que compañías como Sony Puedan dar un paso Como este ¿Por qué? Porque yo Desde que ha salido Esta generación No he parado De ver a la gente Más hablando de cifras Que de juegos Lo vinimos diciendo Hace mucho tiempo No os he parado De hablar de características Que es el 1080p Que vaya mierda de juego Porque va a 720p Y todavía no se ha jugado Entonces Nos estamos perdiendo En cifras Y bueno Luego Quantum Break Por ejemplo Va a ser un ejemplo De un juego Que está a 720p Hay cosas que hablar A nivel gráfico Y mucha gente Le ha dado palo Sin verlo Sin jugarlo Y sin nada Y yo creo que aquí Nos estamos equivocando No sé como lo veis vosotros Pero para mi es un error Yo lo que quisiera preguntar Es si tú ves que es más Porque la polémica Que se está generando En esta generación Que todo el mundo Parecemos unos expertos Hablando de resoluciones Y de frame rate Ahora somos todos Unos maestros de ello Y que gracias A estas polémicas Que nosotros Los consumidores Ocasionamos Llega esta Esta neo O también influye La Playstation VR Una apuesta Que parece ser Que es importante Para Sony Eso es otra ramificación Está bien importante A ver Son ambas cosas Yo A ver Yo no sé hasta que punto Sony no tenía ya previsto Sacar la Playstation VR Antes de sacar la Playstation 4 Yo creo que Sony Ya la lleva desarrollando Hace tiempo Pero Yo me niego a pensar Que se le quede corta La Playstation 4 Para la Playstation VR Lo que pasa es que Claro Evidentemente Un hardware mejor Pues va a tirar mejor También pasa en PC ¿Qué te pide en PC Para las Oculus? O sea ¿A dónde vamos? Yo creo que lo que quiere hacer Sony con las VR Pues es un aparato A buen precio Y yo creo que Con una calidad gráfica Que creo que Para la realidad virtual Es necesaria En cierto modo También Dar ese Es aspecto real Porque si no Realmente La VR Pierde un poco El significado en sí En definición En realidad virtual Claro Pero si se ve Como el come cocos Pues En realidad virtual Tiene poco Otra cosa que quisiera comentar Sobre estos datos Que han salido Es la insistencia De Sony En decir No puede haber Un juego exclusivo De Neo El juego tiene que funcionar Tanto en la básica Como en la En la versión premium Dándole pues Con actualizaciones O con los juegos Ya preparados Para tener una opción Neo Donde vas a tener Mejor resolución Mejores texturas Mejor frame rate Y posible Posible reescalado Con todo esto Que se está moviendo Con todo Es que ya es una vorágine Ya es casi cada día Más datos Y más datos Y más datos Capi ¿Tú crees que Sony debería dar un paso Ya lo más pronto posible Y comenzar a dar información? Básicamente porque la gente A estas alturas Se debe estar pensando Hostia Yo no me voy a comprar La Playstation 4 ahora Me voy a esperar Que igual Dentro de X tiempo Me sacan esta Famosa Neo El problema es que Yo como lo veo Es que tampoco Tampoco tienen por qué Dar una información Así tan precisa ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque la gente En realidad Nos vamos a empezar A hablar de datos técnicos Y demás Y la gente En realidad lo que quiere Es un juego Tampoco se van a perder En cifras Se van a perder en cifras Y no lo van No van a saber Es lo que dice Gasu Por ejemplo Él lo explica Pero nos quedamos aquí Como de Coño Nosotros no entendemos Una puñetera mierda Claro Capi Pero Nosotros queremos Guargar silencio Para que te la compres Dos veces Y te la metan doblada Eso es lo que están haciendo Que no confirman O cancelan el rumor Porque no lo hacen Están sondeando Gapex Es una estrategia Muy usada El problema es que Yo esta noticia Ya la sé De anoche Por medios Norteamericanos Por NeoGAF Y por distintos Gente metida En el mundillo Que sigo por Twitter Y ellos mismos Están diciendo Sony tiene que decir Ya algo Porque la gente No hace más De que preguntar Oye pero si esto es verdad Porque no se sabe Si es verdad o no Si esto es verdad o no Tiene que salir a decirlo Porque la gente se está Ahora pensando En esperar a comprar consolas Porque no se sabe Si esto es verdad O no Que es mentira Sale Sony Lo desmiente y punto Pero aquí hay un silencio Que es que algo hay Entonces yo creo Que no puede tardar Mucho más en anunciar Si esto de verdad existe Porque creo que Le puede repercutir A la venta De la propia Playstation 4 A mi lo que me gusta Mucho es el nombre Que eligieron interno Playstation 4 Neo Neoliberal Le cae perfecto Es una estratagema De mercado Ruina y asquerosa Que lo único que busca Es que más gente Compre otra vez El mismo producto Ustedes pueden decir Misa Yo lo aplaudo Bien por ustedes Cuidado Ni de acuerdo Ni 5 Microsoft Ni 5 De acuerdo Microsoft también está Se está filtrando Se está filtrando Pero lo peor es que Su presidente está diciendo Que no Que no Que no Pero va a ser Si Ya yo dije Que ese es un vendehumo Esa es la reencarnación De Peter Molinox En versión Disfraz Pero Yo no estoy de acuerdo Por una sencilla razón Uno Por la forma en que sale Si de un principio Lo confirman Digamos Me parecería menos grave Pero la técnica Esta ninja De hacer humo Y despistar al comprador Sin confirmar O desmentir En caso de que sea un rumor Me parece Ruino Dos Yo lo siento mucho Pero un PC No es una consola Porque si no Me quedo con mi PC Entonces A mi que me saquen Una versión Que si Que son los mismos juegos Y Tomb Raider Entre 60 No es el mismo juego Que tienen en One Te voy a decir algo No, no lo es Es una versión Yorda Y yo compré una consola Que me costó en España 399 euros Para no jugar Versiones yordas Sino para jugar Lo mejor que me podía ofrecer Sony Resulta que 6 meses después No es lo mejor Que me puedo ofrecer Sony Yo lo siento mucho Como me parecía una locura Lo de New 3DS Me parece una locura De lo Playstation 4 Me parece Que es erróneo Y que va en contra De la filosofía De las consolas Si vamos a equiparar Las consolas al PC Y a lo que hacen Por ejemplo NVIDIA Y compañías como ATI Formidable Entonces acabemos Con las consolas Acabémoslas Porque son Una versión Fea De lo que te puede ofrecer Un PC Lo bueno de las consolas Es todo lo que no es el PC Si le quitamos eso Para que coños tenemos consolas Solo porque diga Sony Y nos pagiemos con ese nombre No, yo paso Gracias No, pero esto va a ser Steam Machines O sea, esto se va a convertir En lo mismo Que son las Steam Machines Hoy en día Yo estoy de acuerdo con APS En el aspecto de que Vamos a ver morir Lo que hemos amado Claro, se desvirtúa mucho A ver, a mí no me gusta por eso Pero también entiendo la parte de Marcos De que aquí O sea, es una oferta Y cada uno compra lo que Sé que es una guarrada Que hay gente que se ha comprado la consola Yo conozco gente Que se ha comprado la consola Hace tres meses Y claro, que le metan ahora una 4.5 A 399 Que es como se está diciendo Que va a salir Que insisto Estamos aquí hablando Un rumor Esto es rumor Pero bueno Si es cierto Yo entiendo la preocupación Claro Es que eso Eso es un globo sonda APS Es que no hay más No lo puedes ver de otra manera Y es una compañía No es una ONG Ellos van a quitarnos el dinero Yo lo he dicho Nintendo, Sony, Microsoft Cualquier compañía Nos quieren Nuestro puto dinero Nada más Aquí no hay mejores Ni peores Porque Nintendo también lo ha hecho Como tú bien has dicho Con 3DS Y tampoco se armó tanto revuelo O sea, también hay que decirlo O sea, porque también hay que ser justos Ya de hoy Todavía no la tengo O sea, a Sony se la ha dado Con un rumor Y a Nintendo no se la ha dado tanto Con la realidad Cuando lo presentó O sea, hay que ser también un poquito Cauteloso A la hora de criticar Dejadme Dejadme repetir algo Que ya dije antes De que estamos a caso 6 semanas De L3 Y estamos en una época Donde cada día Vamos a estar llenos de rumores ¿Cuáles se confirmarán O cuáles no? Ya sabéis En 6 semanitas O menos Comenzaremos a Ya saber Pero una cosa Marcos Permíteme que te interrumpa Antes de acabar Porque se lo quería decir Antes a Capi Capi Tú con todo esto Yo sé la opinión que tienes Y lo has explicado perfectamente Pero ¿Cómo te sientes con tu Playstation 4 Digamos Nivel bajo Como le llaman algunos Ahora que va a salir esta ¿Qué te parecen los juegos ¿Qué te parecen los juegos que tienes en tu catálogo? ¿Qué te ha parecido el catálogo hasta ahora? ¿Estás pasando bien? ¿Ves buenos juegos? Con la boca abierta ¿Has visto diferencia con respecto a la Playstation 3? Claro, cuéntame Bastante Vale, pues ya está Y los juegos y todo Hay juegos que no se pueden hacer en Playstation 3 Ni nada Exactamente Aunque hay muchos que lo dicen Que es un pequeño cambio Yo no lo veo Yo veo que hay bastante más cambio Pero bueno Pero la pregunta importante para Capi es Si Sony confirma en enero Que la Neo existe ¿Tú hubieras comprado tu Play actual? ¿Cuándo? En enero Si en enero O en diciembre Si la hubiese comprado en la misma época o ahora ¿Quieres decir? Si Sony anuncia en diciembre o en enero Que va a haber una revisión en octubre Más poderosa ¿Tú hubieras comprado a principio de año tu consola? Sí O sea, hubieras comprado igual la Playstation 4 A 300 euros, sí No me espero un año más ni muerto Para que salga la otra Pues eso es Pero bueno Bueno Yo siempre he esperado Y la completa A ver, Gapés De todas maneras Insisto No nos volvamos locos Porque realmente estamos hablando Primero por un lado Vendemos Yo digo vendemos Me incluyo No es porque vaya por nadie de aquí Ni por mi Pero ya digo vendemos Que estamos preocupados Por los juegos que salen Por la calidad de los juegos que salen Y algunos se está tirando de los pelos Por cuatro cifras Por una subida de los Qs Porque tienen O sea Tampoco nos volvamos locos Yo entiendo El revés ese Esto ya lo dejamos así Esto Digamos que si sale Que todo tiene pinta De que va a salir El consumidor Va a decidir El futuro de esta industria Y como nos vamos a mover Somos los responsables Número uno Todo lo ha decidido También Como son tan inteligentes Entonces hay que Por favor Es que eso es lo peor Que nos puede pasar Nada Lo vamos a dejar así Si que se quieren comprar La consola repetida Pues que la compren Porque Tú eres feliz Tú tienes dos Tres DS Tú eres feliz Pues deja que la gente También sea feliz Hay gente que se ha comprado La New 3DS Ha vendido la anterior Y sigue la vida La vida sigue No pasa nada Pues con esto será la pasada Es otro rumor Son muchos temas Y muchas sorpresas Ampliando Un momentito Marco Ampliando la respuesta HP Que la ha extrañado mucho Yo te diré Que la he comprado Por 300 Yo la compro un año antes Y no me tengo que esperar Un año entero Y tengo que comprar Luego por 400 Tengo que hacer Un deshermoso o mayor Y en este año Estoy jugando Todo lo que quiero jugar Bueno Luego ya cuando salga Cuando salga la consola Veré todo lo que ofrece Y ya entonces Pensaré Si abordarla o no En ese caso Pero yo no me voy a estar Un año entero Esperando que salga Y esperando que vaya No Disfruta de los juegos Que salgan Que van a salir Y apartada Si estoy cuenta Hombre Otra cosa es Que esperar dos meses Tienes que esperar dos meses Pues te esperas dos meses Y ya Veré más o menos Como está el mercado Y ya pues Ver si te merece la pena o no Pero esperar un año entero No Y mira A coalición de esta noticia De Sony Quisiera seguir en este programa Con otra noticia De Sony Vamos a hacer Un podcast Muy piperismo Diríamos por ahí Y es una noticia Que ha salido Sobre todo Sobre todo En Estados Unidos Y es algo Que habíamos comentado Ya en otro podcast Que sería bueno Que Sony hiciera Y que ha confirmado Sony que va a hacer Por lo menos Por lo menos en Estados Unidos No sé que os parece Esta noticia Y es que Sony quiere poner En todas las tiendas GameStop De Estados Unidos Y en algunos grandes Centros comerciales O grandes superficies A disposición de la gente La Playstation VR Para probar Porque según Sony La mejor manera De venderla Es bajo una experiencia personal No sé Cómo veis esta estrategia Si debería de ser En todo el mundo Catsu por ejemplo No, no Te digo Es que no es que sea la mejor Es que es la única Tío O sea Es que ahí Sony realmente A ver Es que es la única manera Tú no puedes poner a la venta Un dispositivo Como las VR Y pretender que la gente Sepa de qué va la experiencia Por poner unos vídeos O sea Sabes de sobra Nosotros aquí Que hemos probado las gafas Hemos probado las Oculus También Sabemos de sobras La experiencia que es Y sabemos que Nada tiene que ver Con ver los vídeos De los juegos Que van a salir Para las VR O sea Esto Exactamente Esto no le queda otra Que Que hacerlo así O sea Y espero que pongan Muchos unidades Porque si no Hay mucha gente Que está reticente Porque no lo ha probado Marcos Eso es como que Cristiano Ronaldo Te diga Cómo es follar con Irina O sea Lo siento tío Eso hasta que no te la folles No sabes Sabes Tienes que vivir En carne propia Las VR Es una experiencia Personal Y que hay que vivir Para poder entenderlas Por primera vez Yo mismo Y están los podcasts Anteriores Del podcast principal Antes de que estuviéramos En la Madrid Gaze Week Del año pasado Yo mismo Cuando los escuchaba Hablar a ustedes Tenía 5 mil inquietudes Tenía 5 mil prevenciones Con respecto a la realidad virtual Y fui a la Madrid Gaze Week La probé 10 minutos Y parecía un crío Cuando me dieron La Nintendo 64 Sabes Ese es el momento Que me ganan Como comprador Cuando las probé No antes Sí, es como Lo curioso Lo curioso de todo esto Es que las reservas Vuelan O sea Ponen nuevas unidades Para la reserva Es que eso es lo raro Que hay una cantidad Yo me niego Yo creo que El 70% De la gente Que lo ha reservado No lo ha probado Estoy casi convencido Es una apuesta mía No me baso en nada Pero la sensación Aparte tampoco hay demasiado Que se pueda probar Yo creo que Mucha gente Se ha movido Entre la opinión De los que lo han probado Y a lo mejor La propia ilusión Del aparato Que hay mucha gente Que le provoca Pues una ilusión Es un cambio Hay otra gente Que dice Que no le interesa Este cambio Esto no tiene que ser Un cambio Esto es una ramificación De lo que son los videojuegos No viene a sustituir nada Y para mí Yo lo afronto De una manera muy ilusionante De hecho ya estoy deseando Que salgan Para ponerme con ellas Oye Pero Marco Otra cosa Tampoco sabemos El número de reservas Que son Solo que se agotan Pero no sabemos Cuantas salen Si cada poco Cada poco En Amazon En algunas tiendas Vuelven a abrir reservas Y vuelan A los pocos minutos O sea es que es Mejor una estrategia Por parte de Sony Yo por sitios que pregunté Están agotados Y de hecho hay lista de espera La gente que la tiene reservada Hay mucha que está en lista de espera Que decía Que lo mejor Era una estrategia de Sony Para que No sé Para buenas noticias Como en plan de Se están agotando a reservas ¿No? Un poquito de campaña Y positiva Si pero Da la sensación No sé No sé lo que pensáis Que el gran buque O sea el gran salvavidas Posiblemente De la realidad virtual Sea precisamente La consola O la Playstation En este caso ¿Por qué lo digo? O sea Las mejores versiones Para la realidad virtual Con toda seguridad Es el PC Por su potencia Por su Por todo lo que puede ofrecer Tanto Oculus Como Vive Pero nos estamos encontrando Con un serio problema Un serio Y grave problema De que Las gafas para PC Tanto Oculus Como Vive Tienen un problema Gordo 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 De suministros Para sus clientes Hay gente que ya las ha pagado Y va a tener que esperar Meses A que le llegue el producto O sea Aparte no puedes las comprar En la tienda Que solamente las puedes comprar online Tienes que esperar Un tiempo enorme A que te lleguen Y la gente está Que echa chispas Tanto con Oculus Como con las Vive Yo no sé como pensáis Si es así Que la manera de salvar La realidad virtual Puede ser la consola Porque están teniendo Serios problemas De mantener el stock O sea No tienen stock Ninguna Yo no sé Lo que Conlleva Fabricar Esos dispositivos Pero tampoco Me creo que Que sea para tanto Yo creo que lo que están haciendo Es barrer para casa Sacar Muy poquitas unidades Y según las van Digamos Van rellenando los pedidos Pues van haciendo más Y eso claro Eso a nivel de montaje De cadena de montaje Pues provoca lo que provoca Retrasos Pero yo no creo que sea Porque no haya materiales O tiempo físico Para hacer los dispositivos Yo creo que Tiene que ser algo así Vamos Ya te digo Que Oculus por ejemplo Tú te haces ahora Te vas a comprar un Oculus Y vas a tener que esperar Igual dos o tres meses A que te llegue Porque las van montando Poco a poco Y las van mandando Según las van montando O sea Tienen una cadena de montaje Como que Bajo pedido Es que están bajo pedido Marco Sé lo que estoy diciendo Van bajo pedido Y eso lo hacen Porque no quieren perder dinero Quieren arriesgar lo mínimo Claro Mientras la Playstation Aparte de ser más baratas Está pensada para Digamos Para el gran público O sea Para Vete a la tienda Y compra la que no tienes Que pedirle ni por internet Ni tienes Por eso Por eso No sé A ver Marco Tú piénsalo Esto es porque Es una tecnología nueva No se sabe Cómo va a impactar A nivel de ventas Tú has visto Que esto haya pasado Al reservar una Play 4 Una One Una Wii U No O sea Había consolas Para todo el mundo O sea Entonces ¿Por qué no hay VR? ¿Qué tiene de especial? No deja de ser Un dispositivo Electrónico O sea Que no Que no cuela O sea Que eso es Por lo que es Y ya está Y yo en parte lo entiendo Hay que pensar en la empresa ¿No? La empresa Evidentemente No va a perder dinero Y quiere arriesgar lo mínimo Entonces va bajo demanda Y es como está yendo Sí, bueno También hay que decir Que las Playstation VR Según Informaciones Sony las tenía Pensadas Para el primer Semestre de año Y viendo que El stock Va a ser muy limitado Se han alargado Hasta octubre Para seguir haciendo más Y parece ser que la demanda Está sorprendiendo A la propia Sony O sea Como dices tú Gente que no la ha probado Pero está apostando por ello Sin siquiera vivir la experiencia A ver Esperemos que salga bien Porque nosotros ya conocen Por lo que es la realidad virtual Y apostamos por ella Por esa ramificación Por esa nueva forma De jugar a los videojuegos A ver qué tal sale La jugada Pero bueno Hay gente que se siente Ya mejor un poco saturada Por jugar a los mismos juegos ¿No? Habrá gente que Pues que ya está cansado De jugar shooter O está cansado De jugar RPGs O yo que sé Cada uno tiene Yo me he cansado De ciertos géneros Entonces pues Habrá gente que se cansará De más o de menos Y esto no deja de ser Una ramificación Y una nueva experiencia ¿No? Yo creo que Era necesaria Y yo creo que es el momento Además Bueno pues A ver qué tal ¿Qué tal le sale La jugada a Sony? Yo sigo apostando De que va a ser No digamos El caballo ganador Pero si no Un camino importante Para que la realidad virtual Entre en la mayor parte De los agares Por cierto Marcos Sí Dime Pero la idea de Sony Era 4,99 Esto te lo digo yo Vamos Oye Pero Gatshu Déjame aprovechando esto Recordar a la gente Que si no tiene Ahora mismo La cámara que va a hacer falta Y los Muv Que aprovechen El mercado de segunda mano Para hacerse con ellos Cierto Que tú Te has movido ya Pensando en ello Sí Ya me he movido De hecho me he comprado Dos Muvs A 10 euros cada uno O sea Tirados de precio Y la cámara 45 Nueva O sea Y bueno Yo agapes Eso ya no se lo digo Porque este Moviéndose por mercado Es mejor que nadie Por aquí Pero bueno Avisar a la gente Que aproveche ahora Porque en cuanto salga La cámara Bueno La cámara Y las gafas Quiero decir Perdón Estoy seguro Que las tiendas De segunda mano Van a coger los Muv Y los van a disparar De precio Para arriba O sea que Es que están agotadísimas Las cámaras Sobre todo Las cámaras Están agotadísimas Y empiezan a escasear En Amazon Todavía podéis pedir Un pelín más caro Pero cuidado No Pero yo digo Sobre todo Los Muvs Porque antes Los Muvs Estaban tirados Ahí en las tiendas De segunda mano Y me da a mí Que dentro de poco Van a comenzar A desaparecer Y a subir los precios Que no va a ser Ni medio normal El que va rápido Igual se gana Un pequeño descuentito Aunque espera Que Sony también A ver si va a hacer La 13-14 Y luego nos saca Un nuevo modelo de Muv La revisión 2.0 Y resulta que Estas no funcionan Vamos Que yo ya estoy Preparado para todo Porque vamos Son así Todo puede pasar En este montillo Y nada Me gustaría pasar A otra noticia Que me ha llamado Poderosamente La atención Y es algo que Según que mucha gente Incluso se ha dado ya de cuenta Pero yo leyendo noticias Esta semana Me da que pensar Cómo ha cambiado El mundo de los videojuegos Algunos dirán Que para bien Otros para mal Esto es según gusto Pero Vamos a ver Primero teníamos Un jueguecito Que poníamos Y ya está No había más Ni actualizaciones Ni nada Luego comenzaron A llegar Las actualizaciones Los DLC Los juegos por capítulos Y nosotros Teníamos la sensación De los micropagos Son los de los fee to play Son de esto Esto Pero es que Estamos comprando juegos Donde nos están llenando De micropagos Y nosotros Los consumidores Volvemos a ser Los que decidimos Cómo funciona esto Y dejadme daros Una noticia Por ejemplo El juego GTA Que ha vendido Millones de unidades Es un juego Que creo que No sé si es el segundo O el tercero Más caro de la historia Creo que costó Hacerlo 265 millones de dólares Pues bien Su online Dispone de micropagos Para hacerte con Tonterías O sea con cositas Para añadir a tu personaje Bien Pues en el transcurso de vida De De este juego Que por el momento Por el momento Lleva recaudado Solo en micropagos 500 millones de dólares Ya dobla El coste del juego Y ahí No metemos Las ventas de juegos No Solo micropagos Bien Tenemos otro juego Por ejemplo El Call of Duty El último El Black Ops 3 Ya los Los anteriores También ya lo tenían Que son las cajas De suministros Que es para conseguir Armas nuevas Armas que te van sacando Nuevas por exteriormente Bien Y tú pagas suministros Y tú pagas suministros Y aleatoriamente Te van sacando Pues yo que sé Armas Mejoras Y bueno Pues según la suerte Pues te va tocando Pues las nuevas armas A veces tienen un porcentaje Para que le salga A una persona De un 0.2% De que te puedan salir Las nuevas armas Que salen Con lo cual Un experto Ha hecho unos cálculos Por un ordenador Y le sale que Cada persona Que quiera tener Todas las armas Y todo lo que sale En el juego Unos 2.400 euros Para tener todo Y en Call of Duty El coleccionismo No es medio normal Luego tenemos El FIFA con las cartas Nos estamos llenando De micropagos Y no nos damos cuenta Nos quejamos de DLCs Pero estamos dándole Una cantidad de dinero A las empresas No sé qué pensar Lo peor de esto Perdona Simplemente y concluyo No dejo que hablen Mis compañeros Pero es que Este tema De hecho Ya te vale meter Este tema Porque vaya debate A mí lo de los micropagos Me parece una cosa Aberrante Pero bueno Otro modo de mercado Que yo no comparto Para nada Me parece lo peor Que tenemos En los micropagos Lo peor Pero yo lo que no entiendo Es la carencia De competitividad Y de ganas de reto Que tienen algunos Para armas Que te pueden salir Durante el juego Porque Recordar que Creo que lo has dicho tú Cada 25 o 40 minutos El programa automáticamente Te facilita un paquete De suministros Que te puede caer Uno o tres objetos De equipo ¿Por qué tienes que ir A la tienda A comprarte las cosas Con el ansia? O sea ¿De qué vale eso? Yo Gapés O que alguien me lo explique Porque yo no lo entiendo No yo tampoco Yo sigo pensando Que son críos Que tienen acceso A las tarjetas De crédito Los padres Y los padres Y los padres No se dan cuenta Yo no le veo Ningún sentido Yo veo el caso Yo no creo eso Pero hay un mercado Detrás Yo no creo eso Es que no lo puedo entender Cuando hace Capcom Esto de que Le compran Unas botas Un traje Una montura De caballo En el caso De algunos juegos De rol Y yo me quedo Yo flipo Hombre Si afectara La jugabilidad Del juego Como pasa en otros Es un arma poderosa Y tal Hasta lo creería Porque de manco Se está lleno el mundo Pero es que hay unos Micropagos Micropagos Hasta en el Candy Crush Por favor O sea Es que es Yo no lo entiendo Y con todo y eso Aún los micropagos Que significan Digamos Mejoras en la experiencia Como tal del juego Son peores aún Porque están lacerando A los que compramos El producto Digamos No pasamos por caja Se ve en juegos De lucha online Y este tipo de cosas No sé Yo no entiendo Todos los modelos Micropagos Es el peor Cuando abrimos El baúl Ese podrido De cosas Que están llegando Desde la época Playstation 3 Al mundo El videojuego El que más Podredumbre tiene Es el asunto De los micropagos Pero Por ejemplo A ver Yo lo considero Viable Por ejemplo En los MOBA O en Que bueno Quien se quiera comprar trajes Pues bien O sea No pagas nada por el juego El juego es gratis Estás distendiendo Ante el pay to win Y lo digamos Se compra Una camisita Unas botas de mago Eso Claro No pero Si Los MOBA son una cosa Pero por ejemplo Yo estoy hablando De que ahora juegos Que nosotros pagamos Por ellos 70 euros 70 euros Por tenerlo O 50 Yo que sé El GTA El Call of Duty El FIFA El NBA 2K Todo Se está llenando De micropagos Tú compras el juego Y luego Para disponer De otras cosas Tienes la opción De jugar 500 horas Para conseguir La mitad De lo que puedes conseguir O Te pagas 30 o 40 euros Y lo consigues En 5 minutos Si fuera así Hasta lo acepto Marcos Porque bueno Digamos que el que es manco Que pague por manco Pero es que Muchos de las pasiones Micropagos Literalmente Es que O lo compras O no lo tienes Y a mi eso me parece Aberrante A ver Por ejemplo Por ejemplo En The Division En The Division Los No hay micropagos Pero si que hay una Hay unos DLCs De ropa De tal Que bueno Que realmente No la puedes conseguir En otros sitios O la compras O no la encuentras O sea Realmente son kits De ropa Vale De que vale No se de que vale Realmente Pues algo diferencial Vale Pues oye Vete todo guapo Con tu traje de bombero O lo que tu quieras A mi eso no me Pero Lo del Carlos Dutti Lo del tema de las armas Es mas grave Porque yo por ejemplo En The Division Me tengo que patear La zona oscura Para encontrar un arma Que te cagas Y machacar A mogollón de enemigos Y llegas tu Gapés de listo Pónganme dos armas De las de gasobley Que llevas 60 horas jugando O sea Por favor No llego yo Llega Capi No no Es un ejemplo Ya sé que tu no lo harías Pero no Y Capi tampoco lo haría Pero me entiendes ¿No? Yo no necesito Lo he dicho por ti Que era un manco Gapés Solo sabe Exactamente Exactamente Tu único arma de gasobley No no Y en el Street Fighter 5 Justamente lo hablaron Estos días con un amigo También hay una serie De cosas que son Nefastas O sea Que literalmente Ni siquiera Pero no necesito Una cantidad absurdísima De horas Para conseguirlas Y alguien va y las paga Y las consigue Pero hay otras Que ni siquiera puedes conseguir O sea Es que Y esto va Como una bola de nieve ¿No? Creciendo 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 Y bueno Llegamos al absurdo De tener que pagar El final por aparte Como en Azura Rat O sea Yo lo siento mucho Pero esto de los micropagos Buf Esto no debería existir O sea Yo no entiendo Como alguien paga Es que No lo entiendo No lo puedo entender Yo puedo entender Que estén Lo comentaste antes Tú creo Gapés Yo entiendo Que un juego Que sale free to play Que no cobran Porque juegues a ese juego Hombre Como digo yo Ese es el modelo Para que salgan Pero bueno Pero después Hay gente por ahí Que te dice Que yo me río De janeiro Que Para jugar a un A un MOBA No hace falta pagar Digo yo Ah muy bien Vale Pues si todo el mundo Hace lo que haces tú Que no pagas Me quieres decir ¿Cuál es el futuro De los MOBA? Claro Es que me hace una gracia O sea Me hace una gracia Es hablar sin pensar Porque hay millones De idiotas Punto Así de fácil O sea Eso es como Como el mismo asunto Que lo hemos discutido Muchas veces De la piratería Es que si nadie Compra de salida Y todos piratean Probar primero Pues es que Literalmente No existirían los juegos Que puedes piratear Porque tú pirateas Porque hay gente Que a diferencia tuya No lo hace Entonces Literalmente Los free to play Existen Porque hay gente Que paga El día que alguien Deje de pagar Dejan de hacerlo O sea Que deja de venderme La mentira Que son juegos Que se hacen Porque son Por amor al arte Y porque se valora Mucho Claro Pero a lo que quería Llegar yo Por ejemplo Es que El GTA El GTA 6 Por ejemplo Vamos a ver Visto que Han recaudado Lo que han recaudado Por el momento Que todavía El GTA 5 ¿No? Sí El GTA 5 Ha recaudado 500 millones de dólares En micropagos Es de lógica Pensar que en el GTA 6 Volverán a meter micropagos Por ejemplo Capi Tú Si tú eres Rockstar Lo lógico Es que pongas Más micropagos O sea Yo pongo esa acción Y el consumidor Me da un dineral Tú como empresa ¿Qué estás pensando En hacer? Hostia Cualquier juego Que haga Meto micropagos ¿Por qué? Porque la gente Responde Nos quejamos Nos quejamos Mucho De DLCs Tengo que denar Los bolsillos Claro que sí Por eso Llámame fascista Llámame dictador Como te gusta Hombre A mí me da igual Yo les quitaría Chao Prohibido por ley Chao Micropagos Chao Hay que cerrar Esa baja De Pandora Bajo 4 Y prohibirlo Que hay DLC Muy buenos Claro hombre Hay muchos El Blue Dragon Es la polla Pero lo siento Si tiene que no existir Blue Dragon Para que no exista Lo demás Es un daño colateral Que pago feliz Si quieren abusar De ti Bueno No dejes que abusen De ti Y ya está Nada más Es que lo veíamos diciendo Nosotros somos los responsables De cómo va el mercado En todo En lo de la Playstation 4.5 En todo En todo somos responsables Somos los que Pasamos por caja Y le decimos a la compañía Que le pagamos Mira Esto me gusta Saca más Y ya está No hay más Aquí no nos tiramos Las manos a la cabeza Porque las compañías No hacen las cosas gratuitamente Las hacen porque hay un estudio De mercado Y se ve el movimiento De lo de la gente Y lo que quiere Y lo que solicita Y ya está Y luego me hace mucha gracia La gente Que por ejemplo Está criticando Cuando salió la New 3DS O ahora la 4.5 O tal Y luego se está hinchando A pagar micropagos Digo A ver tío Estás haciendo lo mismo Es exactamente lo mismo Pero con hardware Claro Un refrán para eso Gasu Que es muy Diciente Como dice Gapé Que se me está pegando Su vocabulario Estás culturizando Muy bien Sí, sí Que dice Ante el defecto O ante Ante el vicio de pedir Está la virtud De no dar Pues eso es lo que tenemos Que hacer nosotros Desde que está Desde que está Gapé Aquí hablas Hombre Por supuesto Se oye mejor Cuando dice uno El hombre propone Que lo dé Y la mujer dispone De algo El mismo dicho Pero es más chulo Bueno Y con estas conclusiones Poéticas Dejamos ya este análisis Casi que podemos decir Que volvemos Con lo de siempre Nosotros somos los que Llevamos el futuro De los videojuegos Nosotros El consumidor Es el que decide el futuro No que uno diga Que no Que sí Sino que hay que mirar Globalmente Cómo se mueve el mundo Y desgraciadamente O afortunadamente Los que pagan Son los que deciden Y nada Con esto Creo que terminamos Las noticias Y los debates Que nos hemos metido Aquí esta noche Bastante currados Porque se os nota Que tenéis ganas No querían No tiene otro par Así caliente Ya va sobre seguro Ya sabes Dónde tirar de la lengua O sea que no Pero nada Nos vamos con otro Con otro pequeño Pequeño análisis De un juego Que haya tenido Un poquito de polémica Pero bueno Poquito 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 Pero nosotros Que lo hemos jugado Vamos a hablar De él un ratito Que es Quantum Break Bueno este 5 de abril Creo que Microsoft Sacó a la venta Su apuesta De esta parte del año Para su consola Xbox One Y PC Desafortunadamente Parece ser No la hemos probado Eso si La versión de PC No la hemos probado Pero parece ser que Unos dicen que está muy mal Otros que está muy bien Pero la versión de One Que hemos tenido El placer de jugar Nos ha dejado Creo que Un buen sabor de boca No sé que Que regusto Te ha dejado Este juego A ti Gatsu Que lo has podido Jugar Después de escuchar Todas las cosas Que se han dicho de él Si bueno Antes de nada Decir que Es cierto Marcos Vamos a acostumarnos A partir de ahora A escuchar Para Xbox One Y PC Eso es muy importante O sea Tenerlo claro Porque a partir de ahora Xbox One Y PC O sea Eso ya Lo ha dejado claro Microsoft Y Phil Spencer Dicho este inciso Que No me lo toméis a mal Es un troleillo Pero una realidad No lo estoy inventando Sí pero también Sería importante Que cuando lo saquen en PC Que también funcione Eso es lo bueno Que por lo menos Las versiones Que se han salido para PC Yo no sé Lo debe de estar haciendo Un tío sin brazos Porque yo no entiendo Lo que ha pasado con Batman Bueno Juegos rotos Las conversiones Son auténticamente Choriceras Y no tienen sentido ninguno Porque están bajo La misma arquitectura O sea que yo no sé Qué pasa ahí Yo no lo puedo explicar Así que algún día Alguien nos lo explicará Yo si te parece Marcos Antes de hablar De Quantum Break Que en este título Que hemos jugado Tú y yo Recientemente Nos lo hemos terminado Tenemos que Yo creo que Es necesario nombrar a Remedy Que son los desarrolladores Y ver un poquito Digamos lo que vienen haciendo Remedy Empezaron con títulos Como Max Payne en 2001 Con un juego Buenísimo Increíble Este juego Quizás ha envejecido Un poco mal A nivel jugable Pero bueno En su momento Las mecánicas Fue una maravilla Y su secuela Que salió creo que por el 2003 Luego Donde dio sobre todo El gran salto Fue con el Alan Wake De 360 En el año 2010 Este juego En su momento No llamó tanto la atención Y hoy casi es un juego de culto Fíjate Sí Bueno Es que de hecho Recibió críticas Y algunas O sea en general La prensa valoró Pero hubo críticas También te vas a pensar Y bueno No ha dejado de ser Una aventura de acción Con un enfoque también Muy televisivo Como Quantum Break De hecho Yo creo que Ha bebido muchísimo De muchas ideas Y conceptos Para el título Que vamos a analizar hoy Este juego en concreto De Alan Wake Tardó como 2-3 años En salir en PC Recuerdo que la versión de PC Tardó un poquito más Pero vamos Las mejoras fueron bastante Bastante bestias Como ahora Los títulos a veces Fíjate Fíjate el calado Que ha tenido Este último proyecto El de Alan Wake Que la de guiños Que tienen En el propio juego Que vamos a analizar O sea es un juego Sí, sí Y Max Payne también Los dos Alan Wake Y Max Payne También tiene guiños Remedy es una compañía Peculiar Que hace unos productos Bastante Bastante cuidados Y que Cuida La historia Que cuida Sus continuos guiños Al jugador Y también es una compañía Que no es muy prófrica En sacar juegos Igual te saca un juego Cada 10 años Sí No es una compañía Como bien dices tú Que saque muchísimos juegos Aunque bueno Se podían haber ahorrado El American Nightmare Porque bueno Aunque continúa directamente Alan Wake No deja de ser un spin-off De acción Que a mi modo de ver No sé si GapX o Gapi Lo probaron Pero estuvo muy por debajo De Alan Wake No yo pasé de él Yo tengo Yo jugué a Alan Wake Yo soy un coleccionista Ese juego es tan genial Que cuando yo vi Análisis o feedback Del DLC este Dije Paso rotundamente Para no cargarme Digamos ese cariño Que le cogí a Alan Wake Capi ¿Cómo fue tu experiencia Con American Nightmare? Hombre Para empezar Choca ¿No? Porque viene de Alan Wake Y aparte de que Ha otro mundo Totalmente distinto Con mucho más diálogo Y demás Es que viene sin doblar Entonces el problema Que tienes ¿Cuál es? Que ya vienes Con el personaje Que lo entiendes Perfectamente Y tal Y ya pues En Alan Wake Neymar Pues ya tienes que empezar A ver Y en fin Lo que te gusta a ti Te encanta Y tira más a la acción Es como En plan hacer Más misiones Más recolectar Cosillas Y demás No es No sigue como Un hilo argumental Por lo menos Al principio Jugué la beta Y no Un poco Es gran cosa Para mí No tiene No sé No le vi No le vi Lógica Ese título Pero bueno Y de hecho He visto notas De 8.4 Por ahí Y de 8.5 Y yo Si tira mucho A la acción Tira mucho A la acción Y no En realidad No tiene Ni más en sí Que otro juego No son totalmente Distinto Oye Pero una cosa Que sí que me gustaría Recalcar aquí Que está haciendo Que está haciendo mucho Microsoft Con los títulos Exclusivos Que saca Igual que ha pasado En este Cuando te compras Quantum Break Tienes de regalo Tanto Alan Wade Como sus DLC Y eso es un detalle Siempre 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 hay que agradecer A la vez Que si tienes el juego En One También lo tienes en PC O sea Te vale para los dos Para los dos sistemas Lo que Lo que Lo que Lo que sí Eso está claro Que lo lleva haciendo Además Ya lo he hecho también Con el Creo que Bueno ¿Con qué título fue El último? Con el Gears Con el Gears Se daba la trilogía Exactamente Con el Gears Pues Lo que sí no me gusta Y aquí yo creo que Yo creo que Aquí podemos entrar En el tema Ya uno de los primeros Temas espinosos Que es el tema Ya no solo de De la instalación en sí Que vamos a hablar de ella Porque lo de la instalación Es Merece mención Es el tema De que Bueno Ya sabéis que el juego Trae Lo que es el Blu-ray Con el Con lo que es el contenido Del juego completo Que son 46 gigas Tienen un Blu-ray Y luego Viene una serie De 75 gigas Que tenemos que descargarnos Descargar 75 gigas Que no todo el mundo Tiene conexiones rápidas Como para hacer esta descarga Yo no entiendo Como a esta gente No se les ocurre La idea genial Y estupenda De regalar Un maldito Blu-ray Y más Y poner la serie Yo no lo entiendo Pero bueno Hay gente que dice Que da igual Hay gente incluso Que ha decidido Dicho Es que no hace ¿Cómo? Haría más sólida Igual la versión física Porque sería un juego Con un plus para comprar Porque es como cuando Traen la banda sonora En físico O algo así A nivel coleccionismo Hace más atractivo El producto Es como si quisieran Que el producto No fuera atractivo Es una cosa Que yo no entiendo Es que no lo entiendo Aparte que Yo creo que Supone una molestia Al consumidor Ponerle 75 gigas Para descargar Que sí Que se puede ver Por streaming también Que muchos lo estarán Pensando Se puede ver por streaming Pero yo creo que Es innecesario Yo a condición De lo que estás Comentando ahora Gachu Se me llama la atención Por ejemplo Que siendo un juego Que yo creo Que todos pensamos Que es un buque Importante de Microsoft Para su consola Que era un juego Que todo el mundo esperaba Es uno de los grandes AAA que tiene Es un juego Que salió No sé Si decir Poco cuidado A la hora de la venta No ha tenido Ediciones coleccionistas Bueno El juego básico Pues no trae la serie No sé Es como que Lo han sacado Como No sé Si bueno Yo Lo que no tenemos En la perspectiva Del extranjero A lo mejor Aquí Gapetz Nos puede ayudar más Porque aquí Lo que es en Europa Ya sabemos Las ventas que tiene Microsoft Y lo que está haciendo Porque realmente está Hombre Aquí en América En Estados Unidos Bueno inclusive La generación pasada 360 en Colombia Vendió Mucho mucho más Que Playstation 3 Por un factor 360 está pirateada Aquí en América Desde el día uno Aquí se consiguen los juegos En la calle aún Así que Fue una consola Que se vendió mucho más Y yo no entiendo Y en América 360 reinó Lo mismo Inclusive las ventas Medio decentes de One Casi todas vienen Del territorio americano Incluyendo el suramericano Yo no entiendo Este tipo de cosas Pero claro Es la misma empresa Que con 360 La rompe en todo un continente Y dice que No va a vender One En ciertos países Y que para eso Tienen 360 Entonces es una extensión De esa política A ver En Colombia La conexión Básica De los planes De telefonía E internet Es de 1 o 2 Megas 1 o 2 Megas ¿Tú sabes lo que es Instalar un juego en One Están teniendo 1 o 2 Megas? Bueno Marcos Tiene 4 o 5 ¿No Marcos? Si no me equivoco Yo tengo 5 megas Y tuve la suerte De ver la serie Perfectamente bien En streaming Gracias a Dios Porque si tuviera que Descargarla Santa madre de Dios Pero bueno Es que encima Perdón Marcos Ya que lo has dicho Y ahora le das el paso A lo que quieras Con esto también Hay que decir Que claro Son 75 gigas Pero es que Lo que la gente También no tiene en cuenta Es que Los sinvergüenzas Tanto de Sony Con la PSN Como Microsoft Con el Live Tiene encapada Tiene encapada La conexión Y lo que hacen Es que el juego Tarde La leche en descargar Los parches Y todo eso Lo tiene encapado Cuando estás pagando Un servicio Son muy sinvergüenzas Y eso Ahora Sony Lo ha medio arreglado Porque en la última Actualización Lo que ha hecho Es meter más velocidad De bajada Que de hecho Ahora ha mejorado bastante Y se ha notado Todos los que hagáis pruebas De testeos de velocidad Los daríais cuenta Y luego lo que han hecho Es recortar La subida Para balancearlo Un poquito Porque parece ser Que yo entiendo La política de Sony Esto es Porque es debido a esto Yo creo que todos Lo estaréis pensando Porque se está haciendo Muchísimo streaming Y el streaming No deja de ser Una partida Que estamos emitiendo Entonces Para eso se necesita Velocidad de subida Y entonces Ahora están Perjudicando por ahí Y diciendo Mira Por lo menos que la gente Puede descargar Que es lo principal Y no el streaming Y yo Hasta cierto punto Estoy de acuerdo Pero lo mejor Que tendrían que hacer Es poner más servidores Y aumentar el ancho de banda Que paso estamos pagando Disculpa Marcos Solo quería decir eso Pues a ver si nos escucha Porque creo que eso Lo padecemos Bueno Estamos cansados De tanto esperar En las descargas Pero bueno Ya con estos puntos Que hemos dejado aquí Comentarios Que son un poquillo negativos En cierta manera Es que nosotros Somos muy negativos Ya sabes Marcos Pero bueno Pero vamos al lado positivo Que nos trae aquí Que es Quantum Break Porque podemos decir Positivamente Que creo que Entre tú y yo Que lo hemos jugado Ha sido un juego Que nos ha colmado Es un juego Que nos Cuya historia Nos sitúa En la universidad De Rivenport En Estados Unidos Donde nuestro protagonista Jack Llega Invitado Por su Por su amigo De No sé si De la infancia Pero prácticamente De toda la vida Que se llama Paul Seren Que le pide ayuda Para un experimento Que quiere realizar En base a los viajes En el tiempo Ya que su hermano Que es el que Estaba ayudándole El hermano de Jack Perdón Pues ha desaparecido Se ha esfumado No quería saber nada De ese proyecto Que estaba detrás Y en el momento En que se juntan Y que Jack Bueno Pues le comienza a ayudar Pues pasa una serie De cosas Donde nos transporta A una historia De ciencia ficción De Paradojas temporales Y es un juego Que nos envuelve Con su Historia Con su Entresijo Sus pequeños Sus pequeños matices Que tienes que descubrirlos Por ti mismo No solamente Sigue los juegos Sino buscar la historia Que se esconde En pequeños documentos Que nos llenan El juego De lectura Que tanto le gusta A Capi Es un juego Que si te gusta La ciencia ficción Su historia Te tiene que Te tiene que atraer Sí o sí Y acompañado De una serie De televisión Que verás Un capítulo De unos 20 minutos Entre acto Y acto Pues hace que te sumerjas Todavía más En el mundo Que te Incluso te enamores Un poco De los personajes Y de su Y de su universo No sé Que te pareció A ti Todo esto Gatsu Bueno Hay que decir También muy importante Para Estructurar un poquito Ya has contado Un poco Lo que es la historia Porque tampoco Nos podemos meter mucho Porque evidentemente Hay O sea Haríamos unos Spoilies terribles Pero yo creo Que con lo que has contado Es más que suficiente Pero bueno Sí hay que decir Que el juego Consta de 5 actos Cada Cada uno de estos actos Pues tiene 2 3 partes Dependiendo del que sea Cada cual A mi modo de ver Más interesante Y que bueno Nos va a desgranar Un poquito La interesante Vamos a denominar La interesante historia Que se esconde Tras este videojuego Y bueno Y enseguida Te das cuenta De la importancia De la historia Simplemente ya Dando un paseo Por el nivel principal Donde ya vamos a ver Pues lo típico Un montón de documentos De texto E-mails Sobre todo e-mails Hay un montón de e-mails No sé qué pasa con este juego Muchos archivos de audio También Y de vídeo Que bueno Amplían la trama De manera Contundente A veces incluso Pues llegando a saturar No sé si te pasó A ti lo mismo Marcos Pero hay un acto En concreto Que te ponen Una de e-mails Que dices tú Pero por favor Pero además Sí A ver Básicamente son Son historias secundarias Que básicamente Lees cosas que ocurren A personajes Por ejemplo De la serie de televisión Que en el videojuego No aparecen Salvo en esos pequeños e-mails Son intrahistorias Por ejemplo Me acuerdo de una Que me hizo gracia Que además era larguísima Y un personaje Que apenas Ni aparece en la serie de televisión Ni nada Que le está contando Le está contando Un guión De una película Que quiere hacer Y Y Y Esto Para que me estoy leyendo Yo aquí La biblia Porque mira que es largo Pues tiene así varios En cambio hay otros Que te añaden trama Te meten De cómo funcionan Estos paradojas temporales Cómo se funciona La máquina Sí Esto sí es información importante Sí Para parte de lo que De lo que es todo También hay que recalcar Si me permites Marcos Que Bueno Remedy Nos quiere presentar Y de hecho Nos ha presentado un juego Y lo he dicho desde el principio Donde tomar decisiones Pero De una forma Digamos Intermedia Es decir El juego empieza Y termina igual O sea De igual a lo que hagas Pero Entre medias De la historia Tenemos unas variaciones Que pueden ser sustanciales Dependiendo de las De las decisiones Que tomemos Pero Insisto No hay finales alternativos O sea No hay finales alternativos El juego empieza De una manera Y acaba de otra Y o sea En ese punto Yo creo que Remedy Lo tenía todo atado Desde el minuto Yo puedo Puedo facilitar A la gente Pues una idea De por ejemplo Está dividido en cinco actos Cada acto Historia principal Del personaje De nuestro protagonista Jack Y luego al terminar Ese acto Hay una pequeña Parte Que se llama Nudo Que vamos a estar En la postura Del antagonista Del personaje Paul Serent Donde ahí Tomaremos Una decisión Entre dos posturas Que vamos a tener Que elegir Según esa postura Que escojamos La serie de televisión Que va a continuación El episodio Que toca a continuación Tendrá sus matices Y empezará Y empezará De una manera Decisiones Va a acabar Como está escrito Ya O sea Ahí no hay nada Que hacer ¿Me explico? Sí, sí, sí O sea En ese sentido Me nota un poco Engañado Entre comillas Sí, es una Falsa toma De decisiones Porque ya está Todo vendido Del pescado vendido O sea No hay No hay Esa Esa libertad Pero también Te quisiera preguntar ¿Qué te pareció Esta idea Que han tenido De mezclar Entre acto Y acto Un episodio De televisión ¿Cómo has notado Vivir esa experiencia Con el juego? ¿La historia Te ha ayudado A meterte más En la historia? A mí me parece apasionante Y de hecho No entiendo A la gente Que dice Incluso Se atreve a decir Porque yo entiendo Que cada uno Tiene sus gustos Pero llegar a decir Que la serie Te la puede saltar Que no pasa nada No, señores No La serie si pasa Porque es que Lo que cuentan Y lo que se ve Es simplemente Alucinante Aparte la serie Tiene una calidad Se ve que han invertido dinero O sea No es cutre Sachichera Ya no solo por el reparto Que tiene un reparto Que vamos Que es de gala Tiene muy buenos actores Pero vamos Influye directamente En la serie A mí me encantaba Acabar Era como un momento Relax Me recordó muchísimo Metal Gear Solid 4 Que cuando acababa El primer episodio Me tumbaba Y a ver una secuencia De 30 minutos O de 20 O lo que sea Pues esto igual Es como un momento De enriquecer la historia Y a otra cosa mariposa Y luego a seguir jugando A mí me pareció Exquisito eso ¿Sabes lo que me faltó a mí? Y que añadiera un episodio más Al final O sea Después del final del juego Que añadiera algo más No sé Como que Me gustaron Algunos personajes Que quisiera saber más de ellos Claro Pero No podemos entrar ahí Porque spoileríamos Pero Está claro Por qué no poner más Vale Con eso está todo dicho Es lógico Pero es que De verdad Te atrapa Y quieres saber más De la gente De ese universo Porque además Va de menos a más Es una historia Que va de menos a más Y Los personajes Cuando ya se está acabando El juego Es cuando ya Todo te está gustando muchísimo Y entonces te quedas Un poco así Bueno Pues nada Sí Podemos decir Podemos decir No sé Lo puedes ampliar tú Que el juego empieza De una manera muy lenta Muy lenta Muy lenta Y a medida que el juego avanza La cosa va a ir Increchendo A pasos agigantados Tanto en acción Sobre todo Sí Sí Efectivamente Tiene Tiene una Podemos entrar si quieres En el tema de la De la jugabilidad Ya que Sí Aquí entramos ya directamente Hay que decir Que debido a Bueno A las circunstancias De lo que sucede Como decía Marcos De nada más empezar el juego En ese momento lento un poco Pues ya Va a ganar una serie De poderes Que podremos utilizar Y ampliar también A lo largo del juego Con puntos de mejora Que podremos conseguir Pues bueno Inspeccionando los niveles Pues en busca de unas fuentes Cronon Si no recuerdo mal Se llamaban Y Era una especie De ondas temporales Y bueno Están por ahí Escondidas y repartidas Y que Bueno Premian A la hora de Digamos De mirar los niveles A fondo Sí De inspeccionar todo muy bien Exactamente De mirarlo todo Es muy importante Porque estas Estas digamos Estos poderes Que vamos a hablar Un poquito de ellos Uno de ellos Es por ejemplo La visión temporal Que bueno Podremos marcar en el mapa Digamos La situación de los enemigos Incluso atravesando las paredes Esto ya Para que hagas una idea Ya lo hemos visto En el modo detective Del Tomb Raider Todos los que habéis jugado Sabéis como es perfectamente También podremos Con este poder Manipular el tiempo Con ciertos objetos Para la resolución De puzzles Y avanzar también En los niveles La distancia Digamos De esta habilidad La podremos aumentar En tres fases O sea Cogiendo Cuanto más fuentes Cronon Cojamos Pues podemos desbloquear Pues la fase 1 La fase 2 La fase 3 Y cada vez Son más caras Pero para que hagas una idea Así un poquito por encima De los poderes Tenemos también otro Que es detener el tiempo Que bueno Nos va a permitir Congelar al enemigo Durante unos instantes Incluso las balas Que nos disparan Es muy espectacular Cuando congelas Y ves que todo se mueve Menos esa parte En concreto También es muy interesante Que cuando lanzas Esta bola A los enemigos Que quedan ahí Como dentro Si disparas Adentro de esa bola Estalla Se monta ahí Un piposte Está bestial O sea A nivel de De lo que disfrutas A la hora de jugarlo Y ver esos espectáculos Es muy espectacular Y al momento De tener la acción A rodarles Con montones de gente En contra de ti Digamos que la jugabilidad Que notas Es una delicia Es suave A la hora de interpretar Los poderes De moverte de uno a otro De atacar A los contrincantes Es una delicia El poderlo jugar No sé si tú lo anotas igual Es que mola mucho Y sobre todo Combinarlos Porque hay muchísimos El de detener el tiempo Por ejemplo O sea Puedes congelar Lo que digo El enemigo Las balas Puedes moverte Alrededor de él Y ganarle la espalda El regate temporal Que también es una especie De movimiento Súper veloz Que es como Un movimiento lateral Bueno Lateral no es exactamente Porque puedes dirigirlo A donde tú quieras Pero digamos que Es como si Se parase el tiempo Durante dos segundos Si tú te mueves Y acto seguido Cuando tú ya estás En su espalda O en otro sitio Hasta donde llegas Con ese regate temporal Pues el tiempo Se va a habilitar Entonces Si lo aprendes A manejar bien Pues puedes estar Delante de él Y de repente Aparecer en la espalda Entonces el tío Aparece como medio perdido Y no sabe dónde estás Y ya progresas para matarlo No sé qué te ha parecido a ti Pero a mí Cuando ya te comienzas A juntar con todos Los poderes del personaje Eres prácticamente Una máquina de matar O sea Como que Es casi casi invencible No sé cómo has notado eso A la hora del nivel De dificultad En la jugabilidad Claro Es que ahí ya Ya entramos en el tema También de la IA Pero bueno Hay que decir también Que esto se combina Con armas Tenemos también unas armas Así que vamos recogiendo Pistolas Escopetas Metralletas Rifles O sea Eso sí Podemos llevar solo tres Que las podemos seleccionar Con la cruceta Podemos llevar una pistola Solo son tres armas La pistola por cierto Tiene balas infinitas Sí La que llevas siempre Es la arma que siempre llevas contigo Es la arma Para evitar Si te quedas Y también hay que decir Que los poderes Evidentemente No los puedes utilizar A la librebedrío Se van recargando Con el tiempo Eso es evidente No puedes estar todo el rato Haciendo fuegos de artificio También tenemos un escudo Que es muy importante Que bueno Nos protege del enemigo Durante un tiempo limitado Y también tiene sus tres fases De ampliación Digamos que lo podemos mejorar Cada una de las habilidades Suelen tener dos Tres Sobre todo tres Fases de ampliación ¿No? Tenemos también Un punto Cuatro puntos Seis puntos Porque es como si De alargaras un petardazo Y eso está muy bien Sobre todo cuando Te encuentras un poco rodeado Con muchos enemigos Pues le metes ahí el pepino Y bueno Y se quedan locos ¿No? Y uno que también está muy chulo Sobre todo por lo espectacular Es el de aceleración temporal ¿No? Que podemos correr Durante unos instantes Mientras el tiempo está detenido O sea tú Sí El efecto Hay una opción Que es presionas el botón Y haces un movimiento súper rápido O lo dejas presionado Y vas como A lo Matrix Como en cámara lenta Moviéndote por donde quieras Exactamente Dependiendo de De hecho Los controles están bastante intuitivos Porque Tenemos Lo del regate temporal Que es como ese movimiento Como que Da como unos pasos Adelante Que os he explicado antes Si le das un golpe en seco Pues hace eso Y si lo mantienes presionado Pues es cuando corre ¿No? Como lo que acabamos de explicar Lo de aceleración temporal O sea A nivel de control A medida que vas ya Cogiendo poderes Vas Vas notando la jugabilidad Y Se te hace muy cómodo La verdad ¿No? Pero claro Tenemos que comentar también Cosas que a lo mejor No están A mi modo de ver No sé que comentará mi compañero Pero yo a mi modo de ver He visto cosas que no me han gustado La primera Y más criticada Por lo que yo he visto A gente que lo ha jugado Es el tema de las coberturas Que son automáticas O sea Eso de acercarse Y para petarse ya Directamente Porque te juntas a una pared No me acaba de gustar O sea No me acaba de gustar No me O sea Yo prefiero pulsar un botón ¿Sabes? Y decidir Claro Al principio molesta un poco Es cierto que cuando ya llevas mucho rato En el juego Ya estás acostumbrado Y ya pues O sea Se te hace habitual Pero sí es cierto Que como que te choca A la hora de entrar en acción Al principio del juego Que lo haga automáticamente Te choca un poco Porque a veces lo hace Cuando no quieres que lo haga Claro Es que ese es el tema Por eso A nivel jugable Choco un poquito Sobre todo Yo que vengo de De pegarme 170 horas Ahora mismo al The Division Que es un juego Que cuida mucho El tema de las coberturas Y a nivel incluso Esa estratégico Pero te da la opción ¿No? De De moverte entre ellas A modo estratégico O apoyándote Como siempre ha sido ¿No? Como en el Gears Como en el Uncharted Lo típico Te acercas Le das ¡Bum! Pues Esto a mí me ha Me ha descolocado un poquito Y hasta que estuve un rato Jugando No me acostumbré La verdad Pero bueno A lo mejor habrá gente que le gusta A mí todo lo que sean automatismos En los videojuegos Sobre todo a nivel jugable No me acaba de convencer No me acaba de convencer demasiado Pero bueno Lo peor de todo Yo creo Aparte de esto también Y hay que decirlo Para mí es la IA Yo creo que la IA No está tampoco trabajada especialmente ¿No? Va en la línea de muchos videojuegos Eso sí Tampoco es que sea un desastre Pero yo No sé tú Marcos Como lo has notado Pero yo he notado a la IA Un tanto defensiva ¿No? Como esperándote Y atacándote a distancia A ver Yo Yo Cierto es que antes de empezar el juego Ya había leído que era un juego Fácil O sea que lo recomendable Que te decían Es juego Directamente en difícil Y yo así lo hice Yo ni en normal Y dije Bueno Vamos a ver Lo que cuentan es verdad o no Y me fue directamente a difícil Y es cierto que aún así Jugando en difícil Notaba que era muy Muy precavido Por los Los enemigos Y eran fáciles Fáciles de hacerte con ellos O sea Jugarlo entero en difícil No me costó tanto Posiblemente la parte Del final del juego Pero no No es un juego Ni en difícil Que la IA Te meta en problemas Sí Y aparte Y aparte también Hay que decir Que los enemigos Tampoco son muy variados Tiene muy poquitos enemigos Me recordó un poquito a Rise En ese aspecto Que muchos repetidos Tienen al Tienen Hay un personaje No sé cómo se llama No sé si son strikers O cómo era el nombre Que tienen como un poder Parecido al tuyo Y eso se te da un poquito de guerra Porque se mueven Claro Paran el tiempo Entonces aparecen de un lado a otro Y tienes que andar peleando detrás de ellos Y claro Es muy divertido ese combate Pero lo que son los combates Contra Contra soldados Digamos rasos Que disparan No acaba de comer Entre todos Si nos podemos A mirar Debe de haber una variedad De seis o siete personajes Distintos A lo largo del juego De enemigos Vamos No mucho más O sea Se repiten varias veces Y se van mezclando unos a otros Pero variedad de enemigos Deben de haber Seis o siete No más Es que no hay muchas Yo creo que Aún estás tirando por lo alto Pero bueno Son bastante pocos Ahora no los he contabilizado Pero sé que son muy poquitos O sea Realmente Las diferencias Lo notas en estos personajes Que te comento yo Y luego unos gordos Que tienes que buscarles las espaldas Y darles a la mochila Que llevan ¿Sabes? Para hacerles daño Pero lo demás Realmente son bastante Que hay gente que luego te dice Es que no es un juego de tiro Es un juego diferente No es un juego de cobertura Y disparar Oye pues Si no es un juego de cobertura Y disparar Porque está todo lleno de coberturas Y los tíos se parapetan En las Esperándote a distancia O sea Pues habrá que pegar tiros No digo yo No, no Ciertamente Ciertamente Es que Este juego Ganaría Un porcentaje altísimo Si tuviera Digamos Una ya Más cuidada Más cuidada Que nos diera más dificultad Y una pequeña Yo que sé Más cantidad De enemigos Distintos O sea Que te pongan Otro tipo de dificultades Porque al final Están los comunes Que con los poderes del tiempo Los paralizas Y los van matando A tu antojo Y luego están Los que aún tienen poderes Que lo único que tienes que hacer Es moverte rápido Para cogerlos por la espalda Y es básicamente La variedad que hay No hay más Pero bueno Insisto Con esto que estamos diciendo No A ver No es que sea negativo A mí me parece muy divertido Porque la verdad Es que lo de los poderes Y combinando todo Es un juego Que te sientes un dios ¿No? Pero quizás En tanto espectáculo jugable Que tiene muchas posibilidades Deberían de haberse parado Un poquito más en la guía Más que en la variedad De los enemigos Que bueno Sería bueno Siempre es bueno Pero como digo yo Rise creo que es el juego Que menos variedad de enemigos tiene De la historia Y es un juego muy divertido ¿No? O sea No tiene nada que ver Que también Dije en su momento Que si tuviese más sería la leche Sí Pero Pero Insisto No tiene por qué hacerlo mal Simplemente Es un comentario De opinión Que yo no le resto puntos Por eso Pero bueno Es una opinión Muy personal Ahora la verdad Es que me gustaría Ya visto la jugabilidad Que nos ofrece este juego Que me comentaras La parte visual Del juego O sea Su apartado técnico Porque yo creo Que es un juego De los que más brilla A pesar de que Los 720p famosos Y el rescalado Creo que es un juego Que brilla de una manera Espectacular En la guapa Sí Bueno A ver Primero antes de nada Decir que Yo estoy muy en contra De este movimiento Que hay De Ya me he manifestado Varias veces Y lo vuelvo a hacer Aquí en el reload De esta gente Que solo se mueve Por cifras O sea Cuando dijeron Que iba a salir A 720p La gente Se empezó a suicidar A tirarse de las azoteas Se acababa el mundo ¿Sabes? Era una cosa El juego El juego ya era una mierda O sea Yo ese tipo de movimientos No los compartiré Nunca en la vida Por lo menos Vamos a probar el juego Ya lo he explicado Con el ejemplo De Last of Us En su momento De Last of Us No cumplió Las expectativas De resolución Y cuando salió el juego Todo el mundo callado Todo el mundo callado Que es lo que pasó Y con esto Pues bueno He de decir Que aunque gráficamente Pinta espectacular A mi modo de ver Bastante espectacular Si es cierto Que se nota Que la consola Ha llegado a un punto En que de no retorno O sea Han hecho Una serie de cosas Para que este juego Se pudiera mover ¿No? En la One Han metido Un efecto granulado Que te has fijado Que disimula Pues alguna que otra Carencia gráfica ¿No? Aunque bueno El aspecto insisto Es más que satisfatorio Pero bueno No llega a cuotas gráficas No sé lo que te parece a ti Pero te juega mucho Con distintas capas A la hora de De mostrar El visionado Es que tiene Tiene una cosa Muy muy buena ¿No? Que son las luces Y partículas Son una pasada ¿No? Y así como los daños Ocasionados por la fratura temporal Ya sabes Estas chispas que salen Los objetos moviéndose Chocando O sea que tú vas por el escenario Y no sabes qué hacer ¿No? Y hostia Que me va a matar De hecho hay momentos En los que Son un puzzle De habilidad De que tienes que andar Como viendo Esa onda temporal Que se va moviendo A lo mejor Yo que sé Un objeto que En el año 2015 Está en un sitio Pues como el tiempo Se va moviendo Y imagínate Pues volvemos Al 2016 Y esa caja está un poco Más movida Pues ese es el efecto ¿No? Va para adelante Para atrás Para adelante Para atrás Entonces esa caja Es como que se está moviendo ¿No? Entonces tú tienes que Hay sitios en que Hay sitios en que te matan Realmente Te puede aplastar Cualquier cosa De un coche O se derrumba Un puente Bueno Hay un montón De situaciones Variopintas Y eso sí me gustó Mucho ¿No? Y por eso también Quiero dar Quiero romper Una lanza a favor De ese bajón Entre comillas Gráficamente Que yo me esperaba Que iba a ser Un juego gráficamente potente Que no digo Que no lo sea Pero me esperaba Un poco más Pero bueno Al ver este tipo De cuestiones Hay que entender Que eso son cálculos Que la máquina Tiene que hacer Y es muy meritorio El trabajo gráfico Que ha hecho Remedy Con este juego ¿No? Hombre No está al nivel De Rise y The Order Evidentemente Y aún siendo juegos De estructura similar Porque son juegos lineales ¿Eh? Y lineales digo Y con esto quiero apuntar Que no es un mundo abierto Interconectado Como Revin y nos dejó caer Claro Porque nos lo dijo Punto A, punto B Exactamente O sea Aunque los niveles Están muy bien diseñados Pero yo recuerdo perfectamente Si no desmentirme Que Remedy dijo Que iba Estaban pensando Dar un toque de mundo abierto Al juego Y yo hostia De hecho dijimos Hostia Un juego que estaba Tiene Tiene exploración Pero está muy encaminada Es muy lineal Como dices tú Si por eso Pero bueno Después tiene otras cosas Por ejemplo Que son los efectos de sombreado Que en general Podrían ser mejores Pero bueno Cumplen No desentonan demasiado Pero si te paras a mirar Hay cositas que restan un poquito A lo mejor te acercas a una pared Donde hay unas enredaderas Y te acercas a la hoja de la flor Y ves un pegote verde allí Y dices tú Madre mía Y las sombras están Vamos No está trabajando en ese aspecto Pero insisto El juego Cuando estás jugando Da sensación de potencia De generación nueva Y de máquina O sea La verdad es que el juego Y sobre todo A medida que vas avanzando Impresiona gráficamente más todavía Ya te digo Es un juego que en todo Básicamente en todo Es un juego que va encrechendo Según te metes Según vas desarrollando la historia Según vas viendo Según vas disfrutando Es un juego que va encrechendo Pero basándonos en todo Lo que has dicho Tú por ejemplo Para el nivel técnico Artístico del juego Tú que le pondrías Notable Un sobresaliente Un bien ¿Cómo lo calificarías Este juego En el apartado técnico? Yo tengo que evaluar El apartado técnico Yo siempre lo voy a evaluar Según la capacidad de la máquina Y yo creo que El trabajo que ha hecho Remedy Con este Quantum Break Es de sobresaliente Para mí es un 9 Gráficos Sí, sí Yo estoy muy de acuerdo contigo Pero quisiera ya irnos Ya directamente Al último punto Y uno de los que más Ha llamado la atención a mí Y creo que a muchos Les ha molestado Que es el apartado sonoro Que en sí Está muy cuidado Está muy bien llevado Pero hay que decir Que el juego No viene doblado al español Como está acostumbrado En los juegos de Microsoft Pero sí Tenemos la opción De jugarlo en latino En español latino Mexicano Y que por cierto Me gustaría recomendar A la gente Si no le molesta mucho Porque pasa una cosa Que quiero que me comentes Que es Las Digamos Las radios Que encuentras Por el juego Si lo juegas en inglés ¿Cuál es el problema Que nos encontramos? Pues el problema Básicamente De marcos Es que no están Subtituladas Entonces Si lo pones en inglés Te vas a escuchar La radio hablando en inglés Y no hay subtítulos Y pasa igual Con escenas de vídeo También Porque con los vídeos También pasa Yo pienso Que esto va a ser Algo que van a poner En un parche Porque no es normal A ver Una cosa es Si lo pones en inglés Porque te gusta Escuchar el doblaje En inglés Pues oye Yo creo que por lo menos Los subtítulos Pues deberían de estar En condiciones Y en este caso Ahí no No lo están Y aquí Yo tuve una gran Una gran duda Con este juego Porque claro Tú escuchas el doblaje En inglés Y es una maravilla Porque es fantástico Es un doblaje profesional Es brutal O sea El doblaje es brutal Es de serie total ¿Qué pasa? Estamos en lo de siempre Tenemos que centrarnos En una cosa Es un videojuego Y como videojuego Yo en este juego Te vas a encontrar Muchísimas situaciones Por eso lo digo Que lo valoréis De lo del ponemos mexicano Porque yo al final Lo juego en mexicano Hay muchísimas situaciones En las que nos van hablando Todo el rato A lo mejor al lado Nos van hablando Escuchamos a gente Hablando alrededor Y te meten subtítulos Que a veces se pisan Unos a otros Y es muy incómodo Estar leyendo subtítulos En castellano En cualquier idioma Mientras estás avanzando Porque te tienes que parar Mismo ejemplo Que en el GTA Lo hemos explicado mil veces Te ibas en el coche Yo no podía conducir Mientras me estaban hablando Por móvil Tenía que pargar el coche Esperar a que acabara el rollo Y luego arrancar Y eso me parece Un inconveniente Por lo tanto Vosotros decidir Lo que queráis Si queréis la comodidad De jugar Y que no os importe mucho Notar Claro, es mexicano Es que se nota el acento No es que sea malo Es que simplemente es diferente Yo no lo puedo valorar Que sea malo A mí Si os digo la verdad Me acostumbré Empezar a jugar Con el español neutro Y para mí La experiencia gana Muchos enteros Con mexicano Yo os lo recomiendo Y déjame recordar Una cosa que luego Se me pasa Los que quieran jugarlo En inglés Con subtítulos En español Si es recomendable Que desactivéis Lo de los logros Porque normalmente Cuando te salta un logro Y están hablando Te pisa directamente El subtítulo Te aparece por encima Y te estropea Ciertamente la experiencia O sea que Es una recomendación Que dejo yo ahí Pero bueno Aparte de esto De jugarlo en español Latino O en inglés El resto de apartado De apartado sonora ¿Cómo te ha parecido La banda sonora? Es una cosa Que quería comentar también Porque la banda sonora Es brutal ¿No? Durante el juego Vamos a disfrutar De unos tracks De música dinámica Que eso es una cosa Que me encanta Que bueno Van en concordancia Con lo que está sucediendo Y eso lo captas enseguida ¿No? Estás jugando Y notas que esa música Te acompaña A lo que está pasando O sea Se junta todo ¿No? Y eso hace una experiencia Auditiva brutal ¿No? Y tampoco nos podemos olvidar De los efectos de sonido Que como los disparos Los sonidos De nuestros propios poderes Los ambientales O sea Yo creo que este juego A nivel sonoro No soy de dar dieces Pero le voy a dar Uno y medio Porque es alucinante Como está Cuidado a este juego Sonoramente Es muy muy bueno Y bueno Aquí ya Casi que hemos recorrido Toda la parte Los apartados del juego Creo que estáis notando Que es un juego Que nos ha agradado mucho Que igual tendríamos Expectativas mayores Pero es un juego Bastante de redondos Que nos ha gustado Y quisiera casi Que Gatsune Me diera una nota final Con la que diríamos Esto es un juego De que nota Bueno Yo como Le restaría un poco En algunos otros apartados Pero bueno Sobre todo Es un juego Que no es necesariamente largo Ten en cuenta Que son A ver Si vas directo al tema Son ocho horas Pero Cierto que yo Es un juego Que por eso Recomendaría jugarlo En difícil Porque lo poco De dificultades Que te pueda dar El juego Te alarga un poquito Más las horas Pues como Cuatro o cinco horas Y sobre todo Yo recomiendo mucho No sé tú Marcos Que abordemos Todos los escenarios Y demos vueltas Por ahí Porque nos encontramos Cosas Es un juego Que invita Muchos huevos de pascua Que es muy interesante Y ahí No quiero estropear Los guiños que hay Y las cosas Que te vas a encontrar Yo creo que es La forma de disfrutarlo No es un juego De tira pa'lante Que me los cargo A todos No O sea Es un juego Que es una experiencia Narrativa De acción Evidentemente Pero es narrativa Olvidaros de otra cosa No es un Years of War O sea No es un Years of War Entonces Jugarlo como se merece Porque lo vais a disfrutar más Y vais a tener Otra perspectiva del juego Y es mi recomendación Sí A ver La nota final Con la que tú Englobarías el juego Tanto O sea Englobando todo Apartado técnico Sonoro Dificultad ¿Cómo le recomendarías A una persona Este juego Para mí es un juego De Para mí es un juego De ocho y medio De ocho y medio No llega el sobresaliente Por cuestiones Que hay que Puntuar mal O sea Los desastres Que hemos conectado Al principio No puede ser Que venga el juego Como viene Que Sobre todo El tema Del doblaje Me pareció Una patada en la boca A la comunidad hispana Que también Los españoles Somos hispanos Y En fin Es una decisión De Microsoft Y hay que aceptarla Pero yo creo Que un juego Que viene Como una experiencia Narrativa Y encontrarte Con fallos Como hemos dicho De los De los vídeos Y de las radios Que no tengan Ni subtítulos Pues bueno Y es que molesta Jugar ese juego Con subtítulos Yo lo siento Pero es que molesta De por si También son latinos Sí Efectivamente Efectivamente Hispano Latino Bueno sí Pero bueno Yo No deja de ser Un juego notable Alto Cuidado He visto gente Que ha visto 8 Y ha dicho Wow vaya mierda Pero vamos a ver Nos hemos vuelto locos Que un juego de 8 Es malo O sea Nos hemos vuelto locos De verdad Porque yo No entiendo Lo de las notas Pues tú Fíjate que yo tenía Que anotar Yo no sabía tu nota Pero yo tenía que anotar Mi nota de este juego Es de un 8.8 O sea Yo hice más o menos Hay unos cálculos Y me da un 8.8 De juego O sea que estamos Casi a la par Así que podemos decir Que es un juego Muy notable Muy recomendable Y uno de los grandes De esos grandes juegos Que vamos Que tienes para One Y para PC En este caso Bueno entonces le vamos a dar Un 8.6 Para 6 La nota de Nuestro punto de mira Es de un 8.6 Yo creo que se lo merece Se lo merece Se lo merece Es un gran juego Y si tienes una Xbox One Te deberías de comprar Pero si te gustan Los juegos de acción Y sobre todo Si te gustan Las historias interesantes Y un juego Que te empape Del entorno De los personajes Para mi es exquisito Este Quantum Break Y no sé Capex o Capi Que te han parecido Estas cosas Que os hemos contado De Quantum No sé si supongo Que os pueda interesar En el futuro A mi me interesa mucho A mi me gusta Landwake Yo siempre lo dije Me preocupa un poco Como está la versión de PC Que es la que hipotéticamente Jugaría alguna vez Pero bueno Hay cosas que me disgustan Que ya conocía Antes por análisis De web Y otras que me entero Me desayuno Con ustedes Y que realmente Me dejan Muy inquieto Y que supongo Que me disgustarían Mucho a la hora De jugar el juego Yo me esperaba Un juego Que tuviera Digamos Un desarrollo De elecciones Porque así me lo vendieron Y que tuviera Múltiples finales Y por qué Porque por ejemplo Yo recuerdo Un juego Que bueno Fue un tiempo Exclusivo De Wii Es una ultra joya Es conocida Que es el Silent Hill Sharded Memories Es un juego Mucho más modesto Es un juego Donde absolutamente Toda decisión Que tomas Te cambia No solo los eventos Sino el final No sé cuántos finales Tiene ese Silent Hill Resulta que un juego Hecho por Remedy Que vende eso Como uno de sus Propuestas jugables Claro Ahí donde está El engaño Entre comillas Vuelve a pasar Lo mismo Del caso De The Walking Dead De Telltale Games Pero con la excusa Que Telltale Games Bueno digamos Lo supo Maquillar muy bien Y te hace creer Que realmente decidiste algo Cuando eso no pasó jamás Pero en este parece Que es claro Que no decidiste nada Porque influyen Los personajes Hicieron un trabajo Claro De quitar Los que mueren O los que sobreviven Claro Y parece que estás ahí Tienes más sensación De que estás cambiando cosas Pero no Tampoco También es un medio trampa ¿No? Evidentemente Yo quería preguntaros Por la duración De la serie Y del juego en sí Pues mira La serie Bueno Marcos Si quieres decirlo tú Sí A ver La serie de televisión Se compone de Cuatro episodios De unos 20 minutos Cada uno Y El juego El juego como Parte jugable Pues te puede durar Unas 8 9 10 horas Depende Lo que te metas tú A explorar O sea que si combinas todo Pues que te puede dar Unas 12 horas de juego Por ahí Pero te está preguntando Por la serie creo ¿No? No Dos cosas Ser y juego Es que el juego Ya lo comenté Pero terrible O sea Son 80 minutos Nada más de video Y no podían meterlo En un puto DVD Que no necesitaban Ni un Blu-ray 80 minutos de video No necesitaban Ni un Blu-ray Lo podían meter en un DVD Está mucha calidad Pero eso está descomprimido Totalmente Porque son Es que yo no entiendo Como ocupa tanto CapEx En serio No lo entiendo Yo no lo entiendo Pero bueno Oye Para mí es un error Sacar un Un producto así Partido Es como cuando salió Cuando salieron los Halo Y tuviste que bajarte 20 gigas Pues igual A mí me parece que eso está partido Me da igual Eso tenía que venir en el disco Y ya está O sea O en otro disco Pero bueno Ya se nos termina el tiempo La verdad es que Hemos disfrutado Porque nos ha gustado hablar En el programa de hoy Llevábamos tiempo ya ahí Reteniendo Reteniendo Y lo teníamos que sacar Y nada La verdad es que creo Que lo hemos pasado bastante bien En este ratillo Creo que Esperemos que la gente También lo pase bien Nos gustaría sobre todo Que los que Han llegado hasta aquí Y hayan disfrutado De este programa Pues que Nos comenten Nos den su punto de vista De las noticias Al análisis Pues ya sabéis En la caja de comentarios De YouTube En Facebook Que tenéis el grupo En el punto de mira Y en iVox Que ahí siempre estamos Ahí para atenderos Y comentar Bueno Lo que nos queráis decir Y vamos a hacer Como hacen todos Que nosotros nunca lo hacemos Si te gusta Dale a like Y regístrate Suscríbete Suscríbete Ahora Si nos tienes Una envidia profunda Porque no tienes talento Y tu edición es una mierda También puedes dar dislike También Aceptamos los dislikes También con Con honradez Pero bueno En fin Yo por lo menos pido Que alguien que ponga un dislike Que deje un comentario Por lo menos Pues lo dicho Espero que hayan disfrutado De las noticias Del debate Que nos encanta Del análisis No sé Como te lo has pasado Capi Bastante bien He estado Bastante atento De todo lo que habéis dicho De Quantum Break Un juego que también Tenía muchas ganas Y te lo jugaré en One Cuando valga One La den con Tres y la patata A este paso Y nada También Darles las gracias A GAPEX Por estar Que sé que anda Ocupado Por sus tierras Por su casita Que tiene muchas cosas que hacer Gracias por estar aquí Espero que te hayas pasado bien Nada La diferencia horaria Siempre es un tema Pero se disfruta tanto Que se hace el esfuerzo Así que Yo siempre Frente al cañón Y Gatsu También Gracias Que sé que Las horas en que grabamos esto Y que tenemos que trabajar mañana Son complicadas Pero bueno Gracias por estar aquí Igualmente Espero que lo pasáramos bien Todos aquí Y sé que te toca a ti El trabajo de editar Pero Nada Darte las gracias Por estar aquí Nada Yo encantado de estar aquí Ya lo sabes Y es un formato Además muy cortito Son apenas Yo no sé ni como hemos hablado De tantas cosas En apenas una hora y media La verdad es que este formato Está bastante bien Y a la gente le está gustando Y bueno Viene un poco como antes Ahora lo que es el podcast principal Que bueno Se nos está retrasando Por motivos diversos Y bueno Por lo menos con esto Pues tenemos un poquito De dosis Para ofreceros Tenemos nuestro momento Reload Ya sabéis Que lo podéis disfrutar Podcast cortitos A menos De hora y media Igual nos pasamos un poquito En este Pero Siempre os invitamos Al Reload Y esperando ya Al podcast grande Que seguimos preparándolo Y cuando esté listo Lo vais a disfrutar Porque Sé que requiere mucho trabajo Y Gatsu Le mete mucho empeño Pero mientras Vamos disfrutando De estos pequeños debates De entre amigos Como es Reload Y sin más Casi que ya nos despedimos Así que Hasta la próxima Supongo que sea Dentro de pocos días Sin más Invito a mis compañeros A despedirse Hasta luego Mordor Mordor Comprase Quantum Break Ni caso 720p Pero se ve muy bien Eva Lobia Es la actriz revelación Del porno En 2016 ¡Suscríbete al canal! ¡Gol! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!